Con una sequía por la fuerte presencia del fenómeno El Niño, comenzará la temporada lluviosa este año en El Salvador, durante los meses de marzo, abril y mayo. ¿Qué es lo que pasa en este patrón climático, en esta oscilación de los parámetros meteorológicos del Pacífico? Para El Salvador, El Niño significa ausencia o poca lluvia y La Niña lo contrario. Según el Ministerio de Medio Ambiente, El Niño comenzará a debilitarse y entrará en una fase neutra a partir de junio hasta alcanzar lluvias con pequeñas canículas o espacios secos. Sin embargo, desde septiembre hasta noviembre llegará La Niña, un evento natural que se caracteriza por fuertes lluvias. Que el cambio climático es un problema grave para la humanidad, para el planeta, yo creo que eso ya nadie puede negar los efectos que esto está teniendo. Ya está impactando incluso a esferas que nunca antes habían hablado sobre estos temas. Según los meteorólogos, el cambio climático que afecta al planeta convierte los eventos naturales en fenómenos más intensos, como ha ocurrido este año con la larga presencia de vientos nortes, debido a la fase negativa en que se encuentra la oscilación ártica. Eso significa que sí podemos tener mayor incursión de vientos nortes en los próximos días. De hecho, para el miércoles de esta semana estamos esperando un periodo de vientos nortes débiles, relativamente cortos, alrededor de 24 horas. Pero sí esperamos que en el mes de marzo y aún en el mes de abril todavía podamos tener vientos nortes. Las autoridades han llamado a la población a evitar quemas debido a los fuertes vientos. El Cuerpo de Bomberos Nacionales reporta que en lo que va del año ha atendido 460 incendios forestales, los cuales han consumido más de 1.600 hectáreas, equivalente a 2.288 manzanas de terreno. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.